¿Qué es la disonancia cognoscitiva? Ese conflicto entre dos actitudes o entre un comportamiento y una actitud, definitivamente me estoy quedando a trabajar, sin embargo tengo presente la actitud de más apego a mi familia. Eso produce una disonancia, esto es un conflicto, muchas veces no solo racional sino emocional, que en nuestro cerebro trata de resolverlo. El deseo de reducir o no la disonancia, de prestarle más o menos atención, depende de la importancia. Estoy hablando de dos elementos muy importantes, la familia, el trabajo, pero de repente la disonancia está entre me gusta almorzar con mis amigos, por un lado, pero por otro lado me gusta aprovechar, estoy estudiando un tema y quisiera dedicar ahora el almuerzo para almorzar a solas mientras leo. Entonces hay una disonancia entre quiero almorzar con mis amigos pero quiero aprovechar el tiempo en otras cosas. No es tan importante de repente y simplemente tomo cualquiera de las dos decisiones y no me produce ningún conflicto. Si mi cerebro dice esto no es tan importante, olvídate, vamos a dedicarnos a cosas más importantes. O no tengo influencia, de repente no puedo dejar de estar con mis amigos porque de alguna razón hay información importante o las retribuciones involucradas. Si yo me dedico a estudiar voy a ganar mucho más que lo que puede interactuar con mis amistades. Entonces la disonancia cognoscitiva, que es ese choque de actitudes, depende mucho de estos tres elementos.